Pues el cambio va a ser abrumador. Paul sale de la zona de confort, que es este concepto que me gusta tampoco a mí, pero que es verdad. Paul lleva toda la vida en un instituto, asumiendo un rol de liderazgo. Él es mayor que sus compañeros porque había repetido. Y ahora se encuentra y se enfrenta a un nuevo entorno donde es un desconocido. Es el hombre de la multitud que decía Baudelaire. Y bueno, tendrá que encontrarse un nuevo lugar, y tendrá que volver a enseñar quién es, y tendrá que volver a competir, si es que se puede decir así, por ser el alumno favorito y por ser el primero en filosofía, que lo va a tener difícil, la verdad. María, tu personaje, María, Paul Bolaño, es una profesora muy catedrática, muy importante, muy buena su trabajo, pero con una vida caótica. ¿Cómo has construido este personaje, que es muy complejo, y por qué es tan inusual verlo en ficción, en un personaje tan rico en matices, femenino quiero decir, que es catedrática, que es muy buena, que no es joven, y que tiene una vida complicada? Sí, pues lo he construido a partir de todo lo que estaba escrito, que ahí estaba todo, toda la construcción está en la escritura. Y después hay que ponerle el alma y hay que intentar que el público se crea. Pero estaba escrito, entonces cuando tú recibes algo tan bien escrito, tan rico ya en el papel, el reto está ahí. Pero claro, hay escenas para contarlo, hay situaciones para contarlo. Entonces eso, después, todo ayuda, quiero decir, todo ayuda, todos los departamentos ayudan, todos te hacen construir, por ejemplo, pues hay cosas que uno a veces piensa, pues que es que nosotros hacemos como unas cosas, trabajas mucho, estudias mucho, y te concentras mucho, el día a día en el rodaje es importantísimo, pero todo suma y todo construye, construye, por supuesto, la escritura, que ahí está todo, pero construye el vestuario, construye toda una apariencia, y luego construyes tú, pues con tu inteligencia emocional, con tu alma, con tu oficio, con tu mirada y con tu fe, porque yo creo que hay una parte también que yo creo que nosotros tenemos que estudiar mucho, pero que luego el día que llegas ahí tienes que jugar, no puedes ponerte muy sesuda, y a veces eso no es fácil, no jugar y dejarte llevar, pues, y tener fe en que lo que estás haciendo, no sé, hay que estar siempre ahí en la cuerda floja, no lo sé, espero que el trabajo llegue. La serie combina castellano con catalano, o sea, hay momentos en los que se habla en catalano, y otra vez se mezcla, ¿cómo se vive el día a día, el cotidiano, si se muestra en la serie? Porque no es habitual verlo en una producción tanto autonómica como nacional, ver ambas lenguas combinadas, mezcladas. Yo creo que es un maravilloso reflejo de cómo se vive la ciudadanía en la ciudad de Barcelona, en concreto, sí que es verdad que hay otros sitios del territorio donde se puede hablar más catalán o más castellano, pero Barcelona es una ciudad absolutamente bilingüe y políglota. De hecho, en la serie tenemos una actriz norteamericana, un actor francés, bueno, hay personajes de diferentes nacionalidades que cada uno se expresa en su idioma cuando considera, y Barcelona es una ciudad de acogida, mestiza y absolutamente políglota, por lo tanto, es un buen reflejo. Yo soy catalano pensante y parlante, pero hay veces que combino los dos idiomas y empiezo una frase con un idioma y la termino con otra, y es un recurso muy... Yo animo a la gente a que vea la serie en versión original porque es divertido ver cómo un actor venezolano habla en catalán, el personaje de María también dicen en algunas personas en catalán, yo hablo en castellano en muchos momentos, yo creo que es un ejercicio muy rico. ¿Cómo lo viste tú, María, desde la parte hispano-obra? Sí, pues con la misma naturalidad que cuenta Carlos, yo, bueno, no sé, es riqueza, la oportunidad de poder estar en una producción de mi país que cuenta con dos de las lenguas que son mi patrimonio cultural, pues me parece una maravilla. Y además es que suma y también da matices diferentes y sobre todo es que refleja una realidad. La serie yo creo que está en un tono muy pegado a la realidad, a la calle y entonces está reflejando la realidad de Barcelona que conviven las dos lenguas. A tu personaje, a Poru, le cuesta mucho al inicio definirse a nivel afectivo-sexual, poner una etiqueta, un nombre, a lo que siente. ¿Es porque estamos en una época en la etiqueta aprisiona o es porque tiene miedo de aceptarse a sí mismo? Yo creo que tiene que ver más con la segunda. La etiqueta oprime si tú quieres que te oprima. Depende de cómo tú te tomes la etiqueta o de cuánto estreches el círculo, ¿no? Pero yo creo que Paul ha sido un personaje que siempre ha tenido problemas con aceptarse al mismo porque seguramente su propia condición iba en contra de la imagen que él quería vender al mundo y del rol que determinaba en un contexto, pero creo que forma parte del proceso de maduración del personaje que cuenta la serie, que Paul empiece a aceptarse al mismo y que se desacompleje con su condición sexual.